El Glaciar Perito Moreno Desde los inicios de Paralelo Cero, hace ya varios años, teníamos la intención de llegar con nuestras cámaras a visitar esta maravilla natural en la provincia de Santa Cruz. Paralelo Cero llegó a Calafate. Estamos navegando el lado argentino a unos escasos metros de Glaciar Perito Moreno. Una de las maravillas más importantes de nuestro país. Con la colaboración de la Secretaría de Turismo de Calafate y algunos prestadores privados, hace pocos días visitamos el Glaciar Perito Moreno. Tuvimos la chance de navegar muy cerca de sus imponentes paredes de más de 60 metros de altura. También desde sus pasarelas y con un poco de paciencia, presenciamos algunos de sus constantes desprendimientos, momentos sublimes que se viven frente al glaciar. Pero para saber un poco más de esta mole de hielo, Laura Santiago, del Área de Turismo de Calafate, nos cuenta. El Glaciar Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que tenemos en este Parque Nacional, en donde en total, entre los glaciares principales y los glaciares secundarios o extacentes, suman casi 300. El Perito Moreno no es el más grande, es el tercero más grande después de lo que es el Glaciar Vietma y Uxala, pero para que se den una idea, tiene una superficie de 257 kilómetros cuadrados, lo cual se compara con la misma superficie que tiene la capital federal de nuestro país. Eso es para que uno se dimensione desde lo grande, que es un glaciar, al igual que todos los glaciares de este Parque Nacional, que descienden de un lugar que se llama Campo de Hielo Patagónico Sur, que está compartido entre Chile y la Argentina, y es un lugar en donde prácticamente nieva todos los días del año y es así donde comienza un proceso de compactación de la nieve, o sea, lo que ustedes ven en el glaciar, esto es hielo glaciario, que es nieve compactada, no es agua congelada. Nuestra navegación fue por el canal de los Témpanos del lago argentino, frente a la cara norte del glaciar. Ahí permanecimos casi dos horas, teniendo la posibilidad de contemplar en primerísimo plano la imponencia de esta barra de hielo de 5 kilómetros de frente y, como decíamos anteriormente, 60 metros de alto sobre el nivel del agua y 170 metros por debajo del nivel del lago. Una de las mayores atracciones es el fenómeno de ruptura que Laura Santiago nos explicó. Bueno, eso es un fenómeno que ocurre en el glaciar Perito Moreno justamente porque tiene la particularidad de estar o de finalizar muy cerca de lo que es la tierra, la península de Magallanes, que es donde están las pasarelas. Entonces, de acuerdo a los inviernos, a Cómo Nieva, hay muchas veces que una parte del frente del glaciar entra al contacto con la tierra, forma un tapón de hielo que hace que una parte del lago quede aislada del resto. Esa parte que queda aislada comienza a elevar el nivel de sus aguas porque sigue recolectando agua de lluvia, de hielo, hasta que llega un momento que el agua ejerce las fuerzas suficientes que empieza a romper ese tapón de hielo, se forma ese famoso puente y es donde se produce la famosa gran ruptura. La verdad. La semana que viene seguiremos en Paralelo Cero recorriendo la ciudad de El Calafate y la visita a otros dos glaciares, el Uppsala y el Espegasini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!